Así que queremos agradecerle a todos los muchachos de las páginas de internet a Jason Mena que siempre pone en YouTube nuestro tema desde que acabamos de ir. Vamos a comer temprano porque me duele a visita recuerda que en el almuerzo que se apareció conmigo. ¿No se te baila? ¿No se baila eso el pájaro? No baila bachata ni balada de regla, toco, el hombre baila Zun. Porque el Zun era música de pájaro, Zun. De hombre, de hombre baila Zun. Ahora que miren que dibujo. ¿Tú crees que aquí en el país al entrar al aeropuerto no pudiera estar eso lleno de cosas así? para que vea que se come, esto es un país comible, eso es lo único que le lleva a mi comiendo en Nueva York, en Nueva York se come. Y el sello debería ser un caldero, eso mismo. Si, ese sello debería ser un caldero, así ¡pam!, cuando tu vayas a sacar la sedul, un caldero se aconchó, ¡pam!, eso es tu sello, yo donde hay comida soy feliz, por ejemplo, pasó los días de reyes, por donde yo vivo, todos los muchachitos, los amiguitos, los veo a las 10 de la mañana, deprimido, con una pistolita de mito, yo a mis hijos le dejé, a uno le dejé, 6 libras de ñame, a otro le dejé, un racimo de guineo, a otro le dejé, un caldero de yuca saco yo, mientras nosotros tirábamos a pistolitas, el mío retaba un racimo de guineo, ya los pistolitas de mito se acababan, el niño está alto, si usted está alto, usted no necesita nada en la vida, más nada, a mí yo trabajo, no me paguen con cuartos, págame con comer, a uno le regalé un triciclo, yo no comía, deja lo que tú quieras, me lo como, papá, digo, también, mi hijo, cuando a mí me nació un muchacho, yo iba al hospital, se lo encontraba comiendo a mi hijo, sigue un cuello, no, 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 no Esa vagamunda que se abre desde que ven el agua. Ya tú le quitas el cordón de adentro. La opera así, como que le hiciste cesárea. Y la mira en una... ...así, que se parece a Madonna. ...dando esa yuca. Entonces, encima les... ...les tira... ...6 tortas de... ¡Wow! Yo no me cambio ni hamburgó el bus que va para afuera. ¡Gracias!